Como decía Guillermo, un placer siempre juntarme con él, reflexionar, intercambiar experiencias. La gestión que viene haciendo Mar del Plata es espectacular. Y como ministro, trabajar en conjunto con el gobierno de Mar del Plata, con Guillermo, es muy importante. Uno de los ejes que tiene el gobierno Horacio desde la ciudad es aprender de lo que está pasando en el país. Creo que es muy importante el rol que él tiene en la ciudad, sobre todo para los intendentes y los gobernadores del interior, esto de poder interactuar con experiencias que fueron exitosas, estar pensando todo en la generación de empleo, como fue mi primer comercio, que es esto que estamos visitando ahora con Jorge, es buenísimo. Y que Jorge nos ayude en ese camino para los gobernadores es muy importante. Mar del Plata es cultura, es gastronomía, es producción, es alimento, es turismo, es pesca. Pero también hoy en día es la industria del conocimiento. Hace muy poquito se lanzó el primer nanosatélite, una empresa, y un profe de una técnica de Mar del Plata que lograron conquistar el mundo y esa tecnología. O sea, hoy la verdad es que hay conocimiento y valor agregado en todo el país.